¡Hola, hola! Siempre nos agarran de sorpresa en la cocina de sol a sol Pero lo bonito es que para que vean que nosotros tenemos aquí un ambiente relajado Donde en realidad nos llevamos bien y todos los platos en cámara son realmente parte del ambiente Todas partes del ambiente No digo nada, ni lo confirmo ni lo niego A cocinar Exactamente, entonces como dije en los avances vamos a hacer unas deliciosas alitas empanizadas tip top Que ya vienen listas solamente de poner en el aceite Vamos a esperar que el aceite agarre un poquito de temperatura Importante, estas alitas traen en la parte de atrás las instrucciones de cómo se van a cocinar Tienen para freidor, para sartén y es muy sencillo En el caso de la sartén, simplemente aceite bien caliente y la vamos a colocar de 10 a 12 minutos Recuerden que las alitas tienen la particularidad de que pueden verse doraditas por fuera Pero por dentro en las articulaciones aún están crudas Entonces lo más importante es seguir las indicaciones que dicen el paquete Fíjate que eso es importante porque nosotros presumimos, ¿no? Que como son alitas vienen preparadas de alguna manera No leemos y ya lo sabemos todo Y es importante porque el fabricante siempre de alguna manera Exactamente, el fabricante te da Da las indicaciones Las indicaciones para que vos disfrutes su producto de la mejor manera Y obviamente al ser tip top ya sabemos que está cargado el sabor de mi gente Que es lo que nosotros queremos transmitir en la cocina El aceite bien caliente, ¿por qué el aceite bien caliente? Para que... El aceite bien caliente, para que selle Ah, para que selle Con eso logramos de que el aceite... Para que selle Exactamente, con eso evitamos que el aceite... Para que fría, yo voy a decir... También La realidad, yo entiendo, el hambre, el hambre Para que selle, de esa manera nosotros evitamos que el aceite se introduzca dentro del alimento Pero seguramente no nos vamos a quedar hasta ahí, ¿verdad? Le vas a hacer algo más Ahora veo varios ingredientes, veo miel, que le encanta a la Valeria, veo salsa soya, ¿verdad? Salsa soya, vinagre blanco, azúcar, jengibre, pimienta, ajo y manteca Algo agridulce me suena por ahí Exactamente, vamos a hacer una salsa oriental, delicioso Entonces nosotros, ¿con qué vamos a empezar? El aceite ya está caliente, temperatura muy alta Lo vamos a alejar porque se voy a mentar Vean que fácil es esto, si quieren no le pueden poner ninguna salsa Comenzuela con salsa de tomate como ustedes mayores disfruten También es rico, así que no le da tiempo a la salsa Entonces miren, tan sencillo como romper el cierre y abrir Y ya decimos de que ya preparamos las alitas Pero también el abre fácil, que lo que permite es de alguna manera Si no cocinas todo, poder aguardarlo en la leche Tiene su cierre ZipLock, entonces inmediatamente queda y lo guardamos en el refrigerador Sí, sí, sí Para varias razones, dependiendo cuántos invitados tengas o cuántas personas vas O qué tanto te gusta comer, Edgar, también ¿Con cuántas piezas de esa, por favor, fíjate? Fíjate que, espérame, déjame ver, déjame ver Las porciones son generosas O las alitas completas, ¿por qué? Mira, me comería dos pechuguitas y una alita Estoy siendo sincera Estoy siendo sincera, y depende, porque si ando antojada me como más Ok, entonces nosotros vamos a emplatar cinco A mí me gusta emplatar con números impares Ahora, ¿cuánto vienen en cada empaque? Vienen de ocho a doce porciones Entonces Pone otra, pone otra No, no voy a poner otra Yo tengo una duda, ¿verdad? En el tema de las proporciones Porque, por ejemplo, en estos empaques dicen de ocho a doce Aún así creo que se garantiza un tema de peso, ¿no? No mínimo en el tema de las presentaciones Creo que sí, ¿no? Algunas personas dirán, ah, bueno, me puede salir uno de ocho Me puede salir uno de doce Recordá que cuando comemos alitas estamos pensando cuántas alitas nos vamos a comer cada quien Exactamente No en cuánto pesan las alitas, sino cuántas nos vamos a comer Ocho alitas, yo ya sé que le doy dos a cada miembro de mi familia y estamos completos Ya sabemos que es para dos, cuatro y cuatro Exactamente Entonces es importante voltear Toma color inmediatamente, eso no significa que ya esté cocinada No está sellada Significa que ya selló Ah, yo selló Pero que no está cocinada todavía Entonces a mí me gusta cuando cocino alitas Para evitar que el empanizado que ya viene se siga quemando Sellamos con temperatura muy alta y yo bajo la temperatura Me parece muy bien Para que esa segunda tanta de frío Eso pasa de pronto cuando uno quiere hacer el tema de las alitas Yo por ejemplo antes que no tenía tantos conocimientos de cocina No es que ahora los tenga Pero he aprendido muy poquito Yo dejaba ahí, vos sabes, para que estuviera bien cocido el pollo por dentro Y al final se me terminaba quemando todo por fuera Exactamente, importante Fuego alto, sellar, temperatura baja Y así fue, ok Sencillo Ahora, la salsa del acompañamiento muy sencillo, fácil y rápido Muy similar a la que hicimos ayer Pensé que le va muy bien a estas alitas Vamos a poner esta vez mantequilla Me encanta el aroma de la mantequilla Ahí puse un poquito de aceite, sí Puse un poquito de aceite importante Que siempre haya una base de aceite para que la mantequilla no se queme Ah, fíjate que Bueno, yo Este tampoco lo sabía Un error, porque yo siempre pongo la mantequilla directo Yo también O ponía el aceite o ponía la mantequilla Pero jamás junto Ajo ¿Le gusta mucho el ajo? A mí sí Pero no lo pongas tanto Término medio Un poquito de ajo Pues aproximadamente Un poquito, mira Como yo en la ensalada Yo creo que te hablo todavía no estaba aquí Una vez que el chef lo puso a hacer un reto de preparar una ensalada Y preparar incluso el aderezo de la ensalada La ensalada me quedó muy rica Él dice que no Pero esa es la que ganó Ajá El aceite de soya Dirían como en matemática, ¿no? Bueno, ahora la miel, ¿no? Miel de abeja ¿El orden de los factores altera el producto? En este caso de la salsa, no No Hay que tener presente el orden de los factores cuando estamos cocinando, por ejemplo, vegetales Empezamos con los que son más duros y terminamos con los vegetales más duros Imagínense que empecemos a hacer una sopa y metemos el zucchini, por ejemplo Y después metemos la zanahoria y cuando cerramos comer no va a haber zucchini que podamos disfrutar Entonces, en este caso, ¿sí el orden podemos variar? Es variable Agregamos vinagre Vinagre Aproximadamente un cuarto de taza de vinagre Azúcar Si tienen azúcar morena, azúcar negra, muchísimo mejor ¿Es mejor? Mucho mejor Aquí ponemos pimienta ¿Para efecto de sabor o para efecto del cocinado es mejor la negra? ¿O porque obviamente tiene su... Para efecto de sabor A mí me gusta mucho cocinar con azúcar negra ¿Y esta salsa tiene que quedar así como espesita? Tiene que ser espesa porque esta es la salsa en la que vamos a bañar las alitas Ay, qué rico Y jengibre ¿Y eso es? Jengibre Ayer le puse muy poquito No le atino al jengibre Así que ustedes en casa es igual que para que garbanzas Mira, vos cocinás muy rico Honestamente Pero tenés un problema con el jengibre O lo dejás demasiado picante ¿O le pongo demasiado? Demasiado El otro día lo dejaste con demasiado jengibre No me acuerdo qué era Pero yo prefiero ese picante que el picante del chile, ¿sabes? Yo no prefiero ninguno Ninguno de los dos Bueno, ninguno Sí, pues, pero si hay que comer Ahora Pero el frío del jengibre Mira, el otro día me estaba acordando de vos Porque compré un queso crema con sabor a chipotle Oh, qué rico Fíjate que estaba bien rico Ya sé cuál es Me lo comí con tajada Ah, pues, voy a ir tus combinaciones Voy a ir tus combinaciones Lo siento Contada Contada Lo hace a propósito Yo creo que lo hace a propósito ¿Por qué? Porque me van a decir Compré caviar y se lo eché al gallopinto ¡Hala! Qué rico un gallopinto Con caviar Me vamos a ayudar aquí Por caviar no sé Siempre vamos controlando la temperatura Importante no dejar de mover Porque como lleva miel y azúcar Existe la posibilidad de que se nos caramelice Se nos queme y se ahume Y aquí está ¿Aproximadamente cuánto tiempo Para que la gente en casa pueda medir? Tiene que calcular Que reduzca a la mitad aproximadamente Ok Y ver la consistencia Cuando vayas pesando Eso es importante La consistencia Lo que está mencionando El tema de esas burbujas Que vos decías Es buena señal Entonces ya va tomando Exactamente Quiere decir que está evaporando los lípidos Vean que ricas las alitas Me encantan Me encantan Entonces ahora sí se está cocinando Es decir Se está cocinando No se está sellando Ahora sí ya se está cocinando Ya el proceso de sellado Ya lo hicimos Ahora Ahora chef Voy a hacerte una pregunta Que puede sonar tonta Y me disculpan en casa Eso no se puede tapar ¿verdad? No Cuando estamos friendo No es recomendable tapar Ok Porque yo decía Puéstale Es más rápido Aunque lo tengas Pero trabaja Para que Cuando sean preparaciones Como cocciones Si es necesario tapar Así puedes tapar Para que esté más rápido Porque genera presión Exactamente Ok Y listo Vean que receta es más fácil Que la pueden encontrar en mi Facebook Como El Comensal Urbano O también la encuentran En VozTV.com.nl Me encanta que todos los días subimos Con los likes Me encanta que todos los días ¿Cómo le vamos a poner esta receta? ¿Cómo le vamos a poner esta receta? ¿Cómo le vamos a poner? Le vamos a poner Alitas de pollos en salsa de soya Con vinagre blanco Miel de arroz ¡Wow! Pensá que me lo vas a poner Vamos a pensar en el nombre Soya Supongo que después Vamos a explicar Que vas a usar con la jonjolí Viene al final Así que mientras nosotros Nos quedamos cocinando Nos vamos con Kenneth Que va para el cole Kenneth No me digas Espérate que no me sorprendería Va a repetir Va a repetir Ahí venimos con Kenneth Vamos Aquí también se sienten los olores Deliciosos los aromas Mira que rica la salsita Mira Ya empieza a caramelizar Que es lo que nosotros estamos buscando Obviamente Las alitas empanizadas Que tienen listas Solamente de cocinar Ya están hechas Que es el proceso más fácil de todo Y lo que vamos a hacer es Terminarlas de cocinar Las vamos a cocinar en la salsa Sí Terminarlas de cocinar No porque ya están cocinadas Entonces lo que vamos a hacer es que Las vamos a mezclar con la salsa Exactamente Que la salsa se impregne con todo Yo me perdí un poquito De la receta Vos sabés Estaba con lo de vuelta al cole Ahora estoy de vuelta en la cocina Quiero saber Esa salsa ¿De qué es? Mira Vamos a empezar por la parte más difícil Que es el pollo Ah ok Esa es complicadísimo Porque simplemente lo único que hicimos Fue agarrar Cortar Abrir Y lo pusimos a freír Así de sencillo Trabajo Cocinan con las alitas empanizadas Ah Para que ustedes en sus casas No pierdan el tiempo Y disfruten más con su familia Preparando estos deliciosos platillos Que Tip Top piensa para toda la familia Claro que sí Ahora la parte fácil Que es la salsa La salsa es súper sencilla Lo que hicimos fue En una En la sartén Pochamos ajo En trocito Agregamos salsa de soya Miel de abeja Vinagre Azúcar Pimienta Esperamos que todo se redujera Y lo último que hicimos Fue agregar el pollito delicioso Y hacer que la salsa Se impregne por todos lados Importante cuando estemos En este proceso Es mezclar gentilmente Pues si lo hacemos Con mucha velocidad Le vamos a quitar El empanizado al pollo Y no es lo que queremos Podríamos decir que una salsa dulce Una salsa dulce exquisita Que le va muy bien A estas deliciosas Alitas empanizadas De Tip Top Me imagino Y listo Y se mira riquísimo ¿Ya terminó? Delicioso Aquí nosotros apagamos Terminó A emplatar Ay que bueno Así me gusta Productor Que me mande A este momento Ya cuando viene La parte final Vamos a poner un poquito De ajonjolí por acá Después vamos a agregar Más ajonjolí Correcto Qué rico Entonces Esta es tu parte favorita Esta es mi parte favorita Chef Sin duda alguna Y yo sé que todavía En casa también Porque ya van a ver El resultado final Es más Cuando empezás a cocinar Ellos piensan Voy a ver Si le queda bien La receta al chef Para hacerla yo En mi casa Y ahorita Cuando vos emplatas Los terminás de convencer Ya la van a ir a hacer Exactamente Exactamente Importante Que todo lo que hagan Háganlo con el corazón Así todo va a quedar Más rico Ese es mi ingrediente secreto Siempre cocino Con el corazón Ya me ensuciaste El emplatado No, no te preocupes Mira No, no, no Yo ve ese Yo ve ese el truco Ah, qué importante No, se mira todavía Se mira, se mira Entonces mira Vamos a hacer algo diferente Para que no se te arruine El emplatado Vamos a hacer esto Ahí va, ahí va, ahí va Esa técnica magistral Del chef Le ponemos un poquito Más de ajonjolí Para que parezca que fue Mira, y te voy a decir algo Y yo no le vamos a poner Nada de verde Claro que sí Ah, ya decía Un cebollín que tengo por acá Que me lo encontré por ahí en la refri En la refri al saber que casa Porque no tenemos refri Y listo Un poquito de cebollín Que le va de maravilla Perfecto Ahora sí, estamos completos Ya decía que algo me le faltaba al plato Siempre el toquecito verde Vean qué delicioso Agarren a Valeria que se nos desmaya Buenas Entonces vean Una receta fácil, rápida y deliciosa Cortesía de Tip Top Que tiene el sabor de mi gente Y con sus empanizados Que son facilísimos, facilísimos de preparar Y de disfrutar para que usted no pierda tiempo Para que ustedes no pierdan tiempo Y disfruten a su familia lo más posible Utilicen los empanizados Tip Top Que son prácticos, fáciles y deliciosos Ya saben, si se perdieron esta receta La pueden buscar en mi Facebook En el Comensal Urbano Y en VozTV.com En YouTube En YouTube Lástima que terminó la cocina de hoy No, no, lástima no Porque después de que nos vamos Tomamos la foto Me encanta Nia, ven por la foto Venga Nia, toma la foto Nosotros ya la vamos a compartir en las redes sociales Para que la estén viendo por ahí Con la receta, por supuesto Perfecto, claro que sí Nosotros nos vamos con Edgardo Que tiene invitados súper especiales Que le pone ese toque musical Qué rico Vamos a bailar Perfecto